La Procuraduría inició una investigación preliminar contra exfuncionarios por determinar de la pasada alcaldía de Daniel Quintero y la anterior administración de EPM que gerenció Jorge Andrés Carrillo por las presuntas irregularidades ante el millonario contrato de 5 billones de pesos entre EPM y la multinacional canadiense Canacol. El contrato firmado en 2021 tenía como fundamento el suministro de gas al Distrito de Medellín durante 11 años. La firma Promigas iba a construir el gasoducto de 289 kilómetros desde el límite de Córdoba y Sucre hasta Medellín, pero luego fue retirada de manera presuntamente irregular y se entregó la obra a la empresa china Shanghai Engineering, que supuestamente se constituyó en 12 días antes en Panamá. Al final, Canacol decidió terminar el contrato por problemas con la licencia ambiental en octubre de 2023. Lo que le atañe a EPM como EPM es que es un contrato que ellos unilateralmente rescindieron y que eso nos dio al traste con unas expectativas de suministro de gas que teníamos para el futuro de EPM. El Ministerio Público busca determinar si hay faltas disciplinarias y sus responsables en este millonario contrato que no se concluyó y que tiene EPM en búsqueda de otro proveedor de gas. Lo que nos hace es que busquemos ya otras fuentes de gas, pero ya en sí el hecho es una investigación que tienen las entidades de control y que nosotros pues como EPM cuando nos pidan la documentación que podamos tener, la aportamos. EPM tendrá que entregar copias de todos los documentos y antecedentes contractuales de este millonario contrato con Canacol.